Todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Otro. El Otro es una película de terror muy interesante en la cual, digamos que, te va aportando ciertos elementos para que tú vayas descubriendo el misterio que hay en la película. Es como si te fuera dando las pistas, como si te fuera dando las piezas, por decirlo de alguna manera, de un puzzle, y tú poco a poco vas montando ese puzzle y vas averiguando ese misterio que poco a poco se te va a ir desvelando. Todos los elementos que tiene esta película, y eso es también de lo más interesante de esta película, todos los elementos tienen un porqué, todo tiene un motivo. Todo, cualquier cosa que aparezca en esta película, si te fijas bien, todo tiene un motivo que luego es explicado, todo tiene un porqué. Y dices, anda, por eso salió esto, anda, por eso se vio lo otro, anda. Todo, no hay nada que esté al azar. Todo lo que se vea y todo lo que, digamos, le den un poco de énfasis tiene un porqué. Esta película, como digo, es muy interesante y me gustaría plantearlo de una manera, a ver, como lo hago, quiero contar una parte con spoilers, porque es muy interesante desvelar todo lo que esta película nos quiere decir, porque la verdad es que es una película muy, muy, muy psicológica, entonces es muy interesante ahondar en más profundidad sobre lo que es el desarrollo de la película, todo lo que nos quiere contar. Entonces voy a meter una parte, como hago casi siempre, sin spoilers, y otra partilla voy a meter spoilers para poder esplayarme más y comentar todo lo que quiero comentar de esta película. La película trata sobre dos niños gemelos, uno se llama Holland y otro se llama Niles, Holland Perry, Niles Perry, el apellido es John Perry, y digamos que uno es lo que dicen, el gemelo bueno y otro es el gemelo malo. Dicen que hay un gemelo bueno y un gemelo malo, pues Holland sería el gemelo malo y Niles sería el gemelo bueno. Holland, digamos, que hace muchas travesuras, travesuras con bastante maldad, se va viendo todo lo que hace, son travesuras de, dicen, travesuras de niño, pero travesuras de niño que tienen bastante maldad en esos actos que realiza. Y digamos que Niles es como que quiere contenerlo, no quiere que realice esas travesuras tan malas, quiere poco frenarlo, pero como que no puede, o sea, la personalidad dominante siempre, casi siempre suele ser la personalidad más fuerte, la del malo, la más dominante, entonces como que lo lleva arrastrando. Niles intenta un poco medio frenarlo, intentar que no haga ciertas cosas, pero no lo consigue y siempre lo lleva detrás. Holland siempre, digamos, que lo lleva arrastrando, lo lleva como cargando también con las travesuras que realiza él. Entonces tenemos que, bueno, que están estos dos gemelos, viven con toda la familia, tienen a la madre que está un poco enferma, porque su padre murió en un accidente, entonces como que desde que murió la madre, o sea, el padre, perdón, la madre está mal, se encuentra débil, no sale mucho de casa y está pues como convaleciente. En la casa también vive la hermana mayor, que está embarazada, el marido es el actor este, John Ritter, que es el actor este que hacía esta serie de apartamento para tres, y luego hizo las películas estas de risa de este niño es un demonio, pues este hace un papel de secundario como el cuñado de los niños, es el marido de la hermana mayor que está embarazada. Luego también vive con otra hermana de la madre, con la tía de los niños, y el marido de las tías, en fin, vive toda la familia en una gran casa, y están ahí pues como en el campo, nos encontramos, la película está ambientada en los años 30, la película es de los años 70, del año 72, para ser más exactos, pero está ambientada en los años 30, y bueno, pues ahí vive toda la familia, y entonces nos encontramos pues esto, pues como están los dos hermanos gemelos, uno es bueno, que es Niles, y el otro es malo, que es Holland, Holland hace muchas travesuras, cada vez las travesuras son más fuertes, o sea, son más, más peligrosas, por decirlo de alguna manera, son más extremas, y Niles siempre está como detrás de él, siempre está como que intento frenarlo, pero no puedo, y voy como a su sombra, voy a sus espaldas, voy arrastrado, arrastrado por Holland, que es como el dominante, el que domina al otro hermano, Niles tiene mucha complicidad con su abuela, la abuela materna, la madre de su madre, que se llama Eda, que es de origen ruso, entonces tienen como un juego en común, que le llaman el gran juego, y esto es muy interesante, como digo, todo tiene un porqué, el gran juego, digamos que, es como si fuera un don, que tiene el niño, que comparte con su abuela, como si la abuela le hubiera enseñado, como que tiene el mismo don que la abuela, y le hubiera enseñado la abuela, a manejarlo, aunque más que un don, yo lo que veo, es como que le enseñó, a expandir un poco su imaginación, a tener una imaginación muy amplia, por ejemplo, ven un cuervo, entonces le dice, ahora concéntrate, y métete en la cabeza del cuervo, y cuando el cuervo vaya volando, tú vas a ver lo que ve el cuervo, entonces el niño está, como queda, como una especie de trance, cuando el cuervo echa a volar, es como que ve lo que ve el cuervo, es como si estuviera volando, dice, me siento libre, me siento libre, lo ve todo desde la parte, desde arriba, ve los campos, ve a las personas, es como si estuviera dentro, de ese cuervo volando, entonces, el niño lo ve como un don sobrenatural, que también tiene su abuela, pero bueno, yo creo, que más que un don, o sea, que más que algo sobrenatural, es, si es un don, pero es más bien, algo más sencillo, como es, expandir mucho la imaginación, o sea, tenemos un potencial, en el cerebro, muy grande, un potencial mental, muy grande, que no utilizamos, entonces, es como, forzar ese potencial, forzar esa imaginación, si tienes una imaginación, tan grande, pues puedes llegar a decir, ay, pues veo lo que ve un pájaro, no te metes, como si te metieras en el cerebro de ese pájaro, en la cabeza de ese pájaro, y tú vieras lo que ve ese pájaro, no significa, que lo hayas hecho realmente, que tú te hayas transportado, y te lo hayas metido en la cabeza del pájaro, y veas lo que ve él, es desde mi punto de vista, lo puedes tomar, como algo sobrenatural, como que el niño tiene un don, tiene un poder, y puede hacerlo, de hecho, que se supone que predice cosas, le dice a la hermana, vas a tener una niña, y que al final es una niña, entonces vas a tener una niña, y dice la hermana, dice el cuñado, ¿cómo lo sabes? dice la hermana, es que él acierta cosas, adivinó una vez que iba a llover, iba a haber tormenta, y luego cayó granizo, como que predice cosas, puede ser, sí, te lo enfocas, a lo mejor te lo puedes, lo puedes enfocar en dos aspectos, y luego yo explicaré por qué pienso yo, de la manera que pienso, puedes enfocarlo a que es una especie de don, que tiene un poder el niño, tiene una especie de don, o bien, que tiene una gran imaginación, gracias a que la abuela le ha enseñado, mediante ese juego, a expandir la mente, a tener una gran imaginación, y a poder, pues, creer que realiza cosas, cuando realmente no las realiza, como meterse en la cabeza del pájaro, y pensar que está volando como el pájaro, luego también se ven que están en una feria, y hay un mago, que entra en una cabina, y entonces se supone, pues, que lo atan dentro de la cabina, y por supuesto, cuando abre la cabina no está, y aparece entrando por, por la puerta de la carpa, por la entrada de la carpa, entonces él dice, le dice al hermano, voy a hacer el gran juego, voy a meterme en la cabeza del mago, para ver cómo hace el truco, y desaparece, entonces es como que ve, lo que hace el mago, que se quita las, esas esposas que lleva, baja por una trampilla, y entra después por, por lo que es la zona de la carpa, por lo que es la entrada, claro, ¿se ha metido en la cabeza del mago realmente o no? Puede ser, como digo, si os lo tomáis por el tema sobrenatural, por el tema de que tiene un poder, pues sí, puede ser que se haya metido en la cabeza del mago, al igual que se ha metido en la cabeza del pájaro, pero también te lo puedes tomar como que tiene una gran imaginación, es de lógica saber, de que el truco es así, de que a ti te atan, y tú te vas a quitar esas esposas, porque no están bien colocadas esas, sí, son como esposas, no sé el nombre que tiene, esas cadenas, y que tiene que haber una trampilla, es que es lo lógico, vamos, si tienes un poco de imaginación, y el niño tiene mucha, lo más lógico es que el truco sea así, no hace falta tampoco meterte en la cabeza de ese mago, o sea, se va a quitar esas cadenas, va a haber una trampilla por debajo, y cuando abran el baúl ese, no va a estar dentro, entonces por la trampilla saldrá por bajo, aparecerá por fuera, y entrará por la puerta, no como que ha desaparecido, o sea, de que tampoco, pero bueno, tampoco lo dejan claro, si realmente es un poder que tiene el niño, que ha heredado de la abuela, y que la abuela le ha enseñado a fomentar ese poder, o simplemente es un juego en el que le ha enseñado a desarrollar una grandísima imaginación, luego yo, según como se van desarrollando los hechos en la película, explicaré por qué tengo esta opinión, el caso es que se van sucediendo ciertos acontecimientos, aparte de todas las travesuras, cada vez que van en aumento, esas travesuras en aumento, en cuanto a maldad, por decirlo de alguna manera, de Holland, empiezan con romper un tarro de una vecina, anciana, que vive justo al lado, luego se carga porque el primo que vive con ellos, pues también como que se tienen un poco de manía y tal, y le mata, el primo tiene como una jaula con ratas, y le mata a una de las ratas, entonces ya va, ya tiene cosas de maldad, eso ya no es una travesura, ya te has cargado un animal, eso ya es, tienes algo de maldad, pero esa maldad, poco a poco, esas travesuras malas, cada vez van más en aumento, y aparte de esto, empiezan a suceder, a sucederse, ciertos acontecimientos, como que el primo, por ejemplo, muere, está jugando en el granero, y en una de esas de que está saltando, encima de los montones de paja, se queda clavado, entre los montones hay una horca, que está como escondida entre la paja, pero apuntando hacia arriba, y cuando cae, pues se clava, queda clavado con la horca, y entonces el niño muere, cosa que también tiene como una premonición, y todo es que tiene un porqué, y ahora luego en la parte de spoilers lo explicaré, él mientras está jugando con la abuela, al gran juego, y está en el interior de la cabeza de ese cuervo, sobrevolando los campos, de repente, se le aparece en la imagen de una horca, y entonces es como que para, y dice, me duele, me duele, y la abuela no te duele, me duele, me duele, como que tiene una premonición mala, como que esa horca le ha dado un mal presentimiento, como que algo malo va a ocurrir con una horca, y precisamente ocurre algo malo con una horca, que el primo cae en el granero, y se queda clavado en la horca, y muere, entonces, la cuestión es esa, que vamos viendo ahí, que también, tiene cosas muy misteriosas, que poco a poco, como digo, se van desvelando, por ejemplo, el Niles, tiene una caja de estas de metal, de esas de, él dice de tabaco, una caja así de metal, y tiene dentro un anillo, que pertenecía al padre, pero que tiene el sello familiar, el sello familiar es un halcón peregrino, dice peregrino, pues perri, no sé por qué, bueno, perri, peregrino, pues un anillo, un sello, de estos de oro, que tiene el escudo familiar, y que pertenecía al padre, pero ese anillo, el padre se lo dio, al hermano mayor, o sea, lo heredó el hermano mayor, cuando murió el padre, porque va de, se lo queda siempre el primogénito mayor, aunque son gemelos, el, el, Holland, es un poco mayor que él, porque nació antes, entonces fue, el que se quedó el anillo, cuando murió el padre, entonces se supone que Holland, se lo entregó a él, pero no quiere que nadie vea el anillo, o sea, quiere que lo tenga escondido siempre, en esa caja, ¿por qué? Si yo le doy algo a alguien, ¿por qué quiero que lo esconda? Ese es el detalle, ¿no? Yo te doy un anillo, no, pero no se lo enseñes a nadie, ¿por qué? Si yo te lo he dado, simplemente, oye, si me preguntan, ese anillo no era tuyo, digo, sí, pertenece a él, pero no, sin embargo le dice, no quiero que nadie te vea el anillo, cuando el primo, antes de morir, entra al granero, que estaban los dos hermanos, en el granero, y le ve a Nailse el anillo, entonces le dice, ¿por qué tienes el anillo del tío? El tío de él, el padre de los gemelos, ¿por qué tienes el anillo? Ese anillo tenía que estar enterrado, tenía que estar enterrado, el anillo, entonces te va dando como pistas, tenía que estar enterrado el anillo, y se dice, me voy a chivar, me voy a chivar, entonces está preocupado, ay, se va a chivar, y Holland dice, no, no te preocupes, que no va a decir nada, tal, bueno, tenemos el misterio del anillo, que pertenecía al hermano, a Holland, se lo dio a Nailse, pero no quiere que lo vea nadie, el primo lo veis, se supone que dice, que no tenía por qué tener el anillo, que el anillo tenía que estar enterrado, luego el primo muere, aparte, en la caja de metal, aparte del anillo, tiene como, algo envuelto, en un, en un trapo azul, o en un papel azul, tiene algo envuelto ahí, que será lo que, lo que envuelve, ese trapo azul, y todo, como digo, tiene un porqué, porque es como, lo que lo tiene muy en secreto, siempre tiene la caja, con él, siempre que nadie vea, lo que lleva dentro de la caja, que nadie vea el anillo, que nadie vea, lo que, el trapo es azul, o sea, todo lo, es como que, lo que tiene mucho secretismo, con esa caja, ¿no? en Ailes, y bueno, como digo, pues la película, tiene un gran misterio, porque, y poco a poco, esos elementos, que te va dando, que como digo, ningún elemento está por estar, todo tiene una explicación, y todo tiene un porqué, que la película, te lo va a ir dando, a lo largo del metraje, pues hace que, que la película, tenga un gran misterio, que como digo, poco a poco, se va a ir desvelando, te va dando ante las pistas, pero luego, va a ir desvelándote, el porqué de cada cosa, la película está muy bien, como digo, es una película, que se cueza fuego lento, no es una película de sustos, no es una película, de muchos asesinatos, sangrienta, no, es una película, que tiene un misterio, tenemos esos dos hermanos, uno es muy travieso, está como descontrolado, el otro va siempre detrás de él, intenta controlarlo, pero no puede, tiene una gran complicidad, con la abuela, realiza un juego, este juego mental, con la abuela, que parece que, que el niño, siempre que juega, queda como una especie de trance, y empiezan a sucederse cosas, empiezan a pasar cosas extrañas, como la muerte accidental, se supone, del primo, luego también la vecina anciana, también fallece, en fin, y, ¿qué es lo que sucede? En realidad, o sea, la pregunta es, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Tendrá algo que ver, Holland, ese gemelo malo, travieso, que cada vez hace, travesuras más malas, ¿no? Puede ser a lo mejor, que haya matado al primo, le haya puesto la horca, escondida entre, entre la paja, sabiendo que el primo, estaba saltando, puede ser que tenga algo que ver, con la muerte de la anciana vecina, en fin, van sucediendo, cosas durante toda la película, sucesos extraños, y te hace sospechar, sobre si puede ser, este gemelo Holland, o no, o qué tendrá que ver, a lo mejor, estos dos niños, por qué esconde la caja Niles, por qué la madre está, está mala, por qué la madre no puede, casi salir al patio, hay una escena también, en la que está, ha salido de la habitación, ha salido fuera, al exterior, y Niles le dice a la madre, vamos a dar una vuelta, pero la madre, no, no, se queda muy mal, cuando mira, como hacia el horizonte, y como que no puede ir hacia allá, todo eso tiene un porqué, y un motivo, y yo creo que ya va siendo hora, de que meta la parte de spoilers, digamos que el argumento de la película, sería precisamente eso, serían los dos gemelos, en el que uno, empiezan a suceder cosas extrañas, en el, a los vecinos, cosas extrañas entre la familia, y entonces tendrán que ver, estos gemelos no tendrán que ver, qué misterio hay ahí dentro, por qué guarda tanto la caja Niles, por qué Holland se comporta de esa manera, tendrán algo que ver con todo lo que está pasando, sabrán Niles lo que está sucediendo, será cómplice a lo mejor o no, todo eso se va a ir desvelando, y ahora viene la parte de spoilers, la película, es una película que recomiendo al 100%, es una película muy psicológica, es un terror muy, muy, muy psicológico, y ahora explicaré por qué, todos los detalles que tiene, tienen ese motivo, y ese porqué, y esa explicación, y están, por una razón, no están por estar, y ahora sí que viene, aparte de spoilers, bueno, nos encontramos con que, si eres un poco avispado, y has visto películas, igual, cuando se vio esta película en su época, sería muy novedosa, en ese aspecto, pero hoy día, que ya se ha visto más cine, y muchas películas han bebido un poco, yo creo que, hay una por ejemplo, la más reciente que vi, que yo creo que es una copia de estas, es la de Good Night Mommy, esa de Buenas Noches Mamá, la de, como eran los directores, Verónica Fraz, y Severín Fiala, sí, son dos directores de estos, creo que son noruegos, o finlandeses, de por allí, de los países estos nórdicos, pues esa película, esa de Good Night Mommy, o Buenas Noches Mamá, ha bebido muchísimo de esta, yo creo que es una mezcla, entre esta película, y la película coreana de dos hermanas, es como una mezcla, entre esas dos películas, entonces, si se ha visto, más cine, y esta película, no la visteis en su época, pues, no os sorprenderá, porque ya estéis avispados, o sea, esta película, si ya estáis un poco avispados, dentro del cine de terror, os oleréis un poco la tostada, porque también, tiene detalles, que si te fijas, dices, bueno, esto no es normal, esto no sucede, a lo mejor no te lo hueles del todo, pero bueno, yo sí que me lo olí, igual que también me lo olí en la de Buenas Noches Mamá, también me lo olí la tostada, pues aquí me pasó exactamente lo mismo, o sea, uno de los dos gemelos Holland, no existe, está muerto, está solamente en la mente del otro, en una de las travesuras que realizaba, intentando tirar un gato, a un pozo, cayó el al pozo, y murió, por eso también, y la escena, en la que la madre, ha salido al exterior, ha salido al jardín, y le dice, su hijo, le dice Niles, vámonos a dar una vuelta, vamos a pasear, la madre cuando mira al horizonte, en realidad está mirando al pozo, y se asusta, no quiere ir hacia allá, dice, no estoy preparada, hoy no puedo, no puedo, y se sube a la habitación, porque el pozo le recuerda, al accidente que tuvo su hijo, en el cual murió, en ningún momento, se ven los dos hermanos, juntos, o sea, juntos se ven cuando están solos, pero en ningún momento, se ven juntos, cuando hay más gente, siempre está Niles, siempre está Niles, cuando va con la abuela, siempre Niles, cuando está en la casa, va Niles, siempre está Niles, siempre, la única persona, que nombra a Holland, es la vecina anciana, pero porque la vecina anciana, también hay una frase, que dicen, ella cree que hasta, nuestro padre sigue vivo, o sea, es una persona ya, mayor, que se nota que tiene la cabeza, un poco oída, y no sabe que, que ha muerto, el vecino, y que ha muerto su hijo también, o sea, no lo sabe, entonces piensa que está vivo el marido, por lo tanto, también piensa que está vivo, los dos niños, entonces, cuando coge a uno de los dos, porque al principio, tiran un tarro, de una de las conservas, se meten en, en el granero de la mujer, y le tiran un tarro de conservas, y cuando sale, dice, Holland, dice, no, no soy Niles, claro, ella también piensa que Holland está vivo, es la única que piensa que está vivo, porque no sabe que ha muerto, y si a lo mejor se lo dijeron en su día, pues como digo, la mujer no tiene la cabeza bien, y no se acuerde, piensa que el padre de ellos está vivo, y que Holland está vivo, pero todos los demás miembros de la familia, nunca nombran a Holland, y si lo nombran, lo nombran como en el pasado, la madre decía, cuando os poníais, os poníais, cuando nombra el plural a los dos, os poníais en pasado, los disfraces de Cowboys, y tal, a Holland le gustaba, este libro, le gustaba siempre en pasado, y nunca, nunca aparece Holland allí, con ellos, nunca, entonces ya te da, sospechando de, por qué siempre se ve en la casa, uno de los dos niños, por qué nunca están los dos, luego también hay algo, que es un poco, en realidad, desvelador en la película, pero Holland le dice, no le digas a nadie, ¿cómo era lo que le dice? No le hables a nadie de mí, no le hables a nadie de mí, claro, también te lo puedes tomar, con que no le hables a nadie, de lo que hago, de las travesuras que hago, como lo de matar a la rata, romperle el tarro de conservas, a la vecina, en fin, puede también referirse a eso, te puedes pensar, pero claro, no le hables de mí a nadie, es como que, en realidad, no existo, estoy en tu mente, soy una imaginación tuya, no le hables de mí a nadie, porque si no, la gente te va a tomar como loco, no le digas, es nuestro secreto, que soy como tu amigo imaginario, es como un amigo imaginario, que tiene nages, entonces, ese es el primer, digamos, la primera sorpresa, que como digo, yo ya me lo li, pero es la primera sorpresa, que tiene la película, en plan de que no existen los dos gemelos, solamente existe NICE, Jolan, en realidad no existe, está solamente, en la mente de NICE, y porque está en la mente de NICE, y vuelvo otra vez, a lo del gran juego, en lo que, yo opino, de que no es que tenga un don, no tiene un poder, no tiene un poder, es a lo que me refiero, pero sí que tiene un don, de tener una gran imaginación, pero no tiene un poder, como el niño cree, que sí que puede meterse, en la mente de animales, o en la mente de otras personas, o incluso, ver más allá de, a través de algo, por ejemplo, la abuela, cuando al final, le dice, que quiere que vea la realidad, que descubra, porque la abuela siempre, le ha nombrado, le ha seguido la coba, de que Jolan está vivo, y ella misma lo dice, no tenía que haberlo hecho, no tenía que haber alimentado, esa fantasía, pero me daba tanta pena, verte tan triste, verte tan solo, que cuando el niño, empezó a imaginar, a su hermano vivo, pues la abuela, le siguió la coba, entonces dice, no tenía que haberlo hecho, pero estabas tan mal, que bueno, que te seguí la coba, la coba de que estaba vivo, pero ahora quiero que veas la realidad, quiero que veas la realidad, porque, descubrimos, de que, la vecina, anciana ha muerto, por culpa de Jolan, pero claro, Jolan no existe, entonces ha muerto, por culpa de Niles, cuando le dice la abuela, he visto a la vecina, la anciana dice, que le habéis roto, un tarro de conservas, quiero que vayáis, y le devolváis, le llevéis otro tarro de conservas, y le pidáis disculpas, quien haya sido, entonces dice, yo no he sido, ha sido Jolan, y la abuela dice, que vaya Jolan, pero sabe que va a ir él, en realidad, que no va a ir Jolan, Jolan solo está en su mente, entonces va el niño, pero en realidad no va a él, es como si tuvieran una doble personalidad, como él habla consigo mismo, en realidad, él está hablando consigo mismo, ese amigo imaginario es él, por eso, ese doble, que tiene su gemelo, Jolan, va vestido igual que él, al principio, cuando están jugando, tiene como una pistola, de madera, y los dos tienen la misma pistola, de madera, van igual vestidos, esto a veces es común en los gemelos, también es verdad, pero es como un reflejo del mismo, es como un reflejo del mismo, él ha hecho un reflejo del mismo, creyéndose que es el hermano Jolan, el que sigue vivo, entonces es la doble personalidad, que tiene también, ha creado, ha fomentado, gracias a esa imaginación, una doble personalidad, cuando va a casa de la vecina, el que va es Niles, pero siendo Jolan, con la personalidad de Jolan, como Jolan es un cabroncete, que sus travesuras, cada vez van más allá, esa maldad en las travesuras, van cada vez elevándose más, primero, es un tarro que le rompa a la vecina, porque se cuela en el granero, pero luego ya mata una rata, a la rata que es una de las mascotas del primo, entonces le hace un truco de magia, en el cual le saca una rata de un sombrero, cuando la vecina, él sabe perfectamente que le tiene pánico a las ratas, lo hemos podido ver al principio, cuando cae el tarro de conservas, y aparecen un par de ratas, y la vecina se vuelve loca, hay miles de ratas, hay miles de ratas cuando solo hay dos, esto que significa, una, le tiene pánico a las ratas, cosa que puede ver los niños, o sea, puede ver Niles, que a la vez es Holland también, y dos, que no sabe distinguir bien la realidad, o sea, de dos ratas hay miles de ratas, por lo tanto, ella cree también que el padre de los niños está vivo, y que Holland está vivo, es la única, que te puedes colocar, porque habla siempre, en plural, eres Holland, eres Niles, pero porque la mujer no sabe que están muertos, el padre y el hermano de Niles, entonces cuando Holland, o Niles en realidad, pero con la personalidad de Holland, hace el truco de magia, y saca a la rata, sabe perfectamente que la rata la va a asustar, y le da un ataque de corazón a la mujer, y muere, o sea, muere por culpa del niño, entonces cuando le dice a la abuela, cuando encuentra en el cadáver, de la mujer, que lo encuentra precisamente la abuela de los niños, la abuela encuentra en la casa una armónica, que la armónica pertenecía a Holland, entonces le dice, he encontrado esto en la casa, me tienes que decir algo, entonces ya Niles confiesa, porque Niles es bueno en realidad, dice, no, es que fue Holland, me dijo que fue un accidente, y tal, claro, la abuela ya dice, esto es acabado, o sea, este niño, Holland no ha podido ir porque no existe, ha ido Niles con la personalidad de Holland, y esa personalidad, está siendo mala, ya ha matado a una persona, por accidente, vale, pero has matado a una persona, sabías que le daban miedo a las ratas, y por tu culpa, esa persona ha muerto, entonces la abuela dice, no quiero que esto vaya más, no quiero que la personalidad de Holland, que ha creado con la imaginación Niles, que esa personalidad se coma la de Niles, y lo domine, y vaya haciendo cada vez más cosas más malas, no lo quiere, entonces le quiere mostrar la realidad, deshazte de esa personalidad, porque no existe, Holland no existe, Holland ha muerto, y se lo lleva al cementerio, y le dice, vamos a jugar al gran juego, quiero que veas bajo la tierra lo que hay aquí, quiero que sientas lo que hay debajo, y que me digas lo que hay, lo que hay es la tumba, me está enseñando la tumba de su hermano Holland, entonces es lo mismo, la imaginación es muy grande, tú sabes que es una tumba, debajo de la tierra, ¿qué ves? ¿qué ves? que ves una caja, ¿qué es esa caja? es un ataúd, y debajo de un ataúd hay un muerto, ¿y cuál es el muerto? él perfectamente sabe, aunque sea inconscientemente, sabe que la tumba es de su hermano, por lo tanto, ¿qué va a ver dentro de la caja? va a ver la cara de su hermano, o sea, todo ese juego que ha realizado, más que un don, un poder, por llamarlo de alguna manera, es una gran imaginación, que también viene a ser un poco algo, un poder, ¿no? tener esa gran imaginación, gracias a esa gran imaginación, que la abuela le ha cultivado a Niles, mediante ese juego, ha sido por el cual, él le ha dado vida a Holland, por esa gran imaginación, tiene una gran imaginación, una imaginación tan grande, que puede incluso saber, lo que ve otra persona, o lo que ve otro animal, por esa imaginación tan grande, esa imaginación tan grande, ha revivido a su hermano muerto, porque él no quiere que su hermano muera, lo ha revivido, él ha dado forma, entonces la abuela se siente culpable, gracias a lo que yo te he enseñado, tú has revivido a tu hermano, entonces, quiero que tú veas, que ha muerto, que sepas realmente que ha muerto, que eso no existe, que Holland no existe, que lo ha creado, tu imaginación, lo ha creado, tienes que eliminarlo, de ahí es por lo que yo veo, que ese gran juego, no es un poder, que tiene Niles, ni que tiene su abuela, sino que tiene una gran imaginación, que la abuela, poco a poco, la ha fomentado, simplemente, entonces al final, es como que Niles, ya se topa con la realidad, dice aquí está la tumba, de tu hermano, vamos a jugar al gran juego, si no te lo crees, ves lo que hay dentro, lo que hay dentro, él ya sabe en realidad lo que es, porque él se está engañando a sí mismo, pensando que su hermano está vivo, pero él realmente sabe, que su hermano ha muerto, y que ahí está su hermano, por lo tanto, cuando juega, ¿qué es lo que hay debajo de la tierra? Un atago, y debajo del atago que hay, coño, es la tumba de tu hermano, ¿quién va a ver ahí dentro? Pues tu hermano, y ya está, entonces él ya ve la realidad, sin embargo, al final, esa realidad es demasiado fuerte para él, y poco a poco, Holland ha ido ganando terreno, o sea, la personalidad de Holland, la personalidad mala, del gemelo malo, ha ido ganando terreno, por lo tanto, hay una escena que es increíble, en la cual está Niles hablando solo, hablando solo, primero se ve como está hablando con el hermano, con Holland, y le dice, no, ya no puedo hablar contigo, porque no me deja jugar al gran juego, porque tal, y dice, vamos a ver, no le hagas caso, él siempre no le hagas caso a la abuela, no le hagas caso a este, no le hagas caso a nadie, hazme caso a mí, yo soy el único que sabe lo que te conviene, al único que tienes que hacerle caso es a mí, podemos hacerlo en secreto, le dices a la abuela que no hablas conmigo, pero hablas conmigo, pero la abuela lo oye, la abuela está bajando las escaleras, y entonces ahí la escena, que es increíble, que está Niles hablando a un sofá, el sofá está solo, no hay nadie en el sofá, y está hablando con su hermano, y la abuela dice, madre mía, aquí ya en el Acacet, lleva tanto tiempo, hablando con el hermano, teniendo la personalidad del hermano, imaginando que él es el hermano, que habla con el hermano, él mismo, él mismo ha cogido incluso la personalidad del hermano, ha duplicado su personalidad entre Niles y Holland, que ya no hay manera, ya no hay manera de hacerle ver que Holland no existe, y entonces es como que la abuela un poco es en plan de, bueno, pues habrá que controlarlo como podamos, pero esto no tiene arreglo, ¿qué es lo que se va desvelando? vale, vale, la madre, por ejemplo, encuentra la caja de, esta de, de metal, y ve que dentro tiene el anillo que era del marido, y dentro de, del pañuelo este azul, hay un dedo, un dedo cortado, ennegrecido, entonces claro, la madre dice, ¿qué es que, por qué tienes esto? ¿qué haces con este anillo? si este anillo tendría que estar enterrado, y dale otra vez, esas son las pistas, tendría que estar enterrado, entonces le dice, no, me lo dio Holland, ¿cuándo te lo dio Holland? en mi cumpleaños, pero ¿cuándo te, ¿cuándo fue eso? en tu cumpleaños, pero ¿de cuándo? claro, quiere saberlo, ¿por qué? porque Holland ha muerto, y la madre lo sabe, entonces es como que está viendo al niño, en plan de, dime exactamente, por favor, ¿cuándo te dio el anillo? ¿cuándo te dio el anillo? porque Holland murió con el anillo puesto, y se supone que lo enterraron con el anillo puesto, entonces dice, ¿cuándo te dio el anillo? si lo enterramos con el anillo puesto, quiere saberlo, porque está viendo que su hijo, como que ha perdido la cabeza, dice, este está hablando aquí, como que tiene, ¿por qué tiene el anillo? ¿no? ¿cuándo te lo dio? es imposible, ¿no? es imposible, entonces está diciendo, por favor, dime cuándo te lo dio, porque, quiero verle la lógica, si lo enterramos con el anillo, ¿cómo lo tienes tú? no sé si me explico, entonces ahí, claro, en ese momento no sabemos aún, lo que está sucediendo, ni sabemos que Holland está muerto, entonces de repente aparece Holland, que no es Holland, es Niles, con la personalidad de Holland, pero nosotros vemos, como que aparece Holland, no, el anillo se lo dio a mi hermano, tal, y la empuja por las escaleras, que por las escaleras no se mata, pero la tienen que llevar luego en silla de ruedas, se queda un poco como, un poco como catatónica, se queda así un poco que no puede hablar, le tienen que dar de comer, va a silla de ruedas, claro, aparte del golpe que ha recibido, ha recibido un gran shock, o sea, ya la mujer estaba mala, estaba con depresión, por culpa del fallecimiento del marido, y luego del fallecimiento de su hijo, y entonces sumarle luego a que encuentra a que su otro hijo tiene un dedo cortado y un anillo, que se supone que tendría que estar enterrado con su hijo, con su otro hijo, con el hijo muerto, porque el anillo pertenecía al hijo muerto, entonces claro, vea el anillo, vea un dedo, lo lógico, este le ha cortado el dedo y le ha quitado el anillo, eso es un shock, y de repente tu propio hijo habla como que se lo ha dado a su hermano, cuando es imposible que se le haya dado a su hermano, y luego te habla como si fuera el hermano, y te empuja por las escaleras, pues aparte del golpe, el shock que tiene la mujer esa, y de la depresión que llevaba anteriormente, pues se queda, pues nada, se queda paralizada, se queda paralizada en silla de ruedas, y totalmente paralizada por el shock que acababa de sufrir, ¿qué es la explicación? ¿por qué tiene el anillo? ¿por qué tiene ese dedo? pues se ve como con la imaginación de Nail retrocede al pasado, cuando la abuela le dice, él ya descubre de que su hermano Jolanda ha muerto, es como que hay un retroceso en el pasado para saber qué es lo que ocurrió, de por qué él tiene, de cómo empezó él a hablar con el hermano, y de por qué tiene el anillo, entonces entró en una sala, cuando murió el hermano, había una sala en la cual estaba el ataúd del hermano, entonces él se guiaba por la voz del hermano, él ya empezaba a dejar libre su imaginación, a no querer que su hermano esté muerto, y a sentir que su hermano le hable, que su hermano le está llamando como que está vivo, y se abre el ataúd, entonces abre el ataúd, y entonces él ve como que el hermano le habla, el hermano se mueve, como que está vivo, es en plan de, no, no, si no estoy muerto, si estoy vivo, es lo que hace su imaginación, entonces le dice, te voy a dar el anillo, el anillo es un símbolo, era lo que más quería el hermano, el hermano quería con toda locura ese anillo, entonces es como un símbolo de que sí, fíjate, estoy vivo, y te quiero tanto que te voy a dar esto que tanto aprecio, pues ahora va a ser mi legado hacia ti, ¿qué pasa? que cuando le quiere quitar el anillo, pues no sale, y le dice, coge unas tijeras del jardín, de estas de polar, y me cortas el dedo, y sacas el anillo, y claro, sacas el anillo es cortar el dedo, por eso tiene en la caja, y esa es la explicación, por eso digo que todo tiene un porqué en esta película, tiene el anillo, y tiene ese dedo envuelto, que es el dedo del hermano, y nadie quiere que vea ese anillo, porque saben perfectamente, esa es la personalidad de Holland, y dicen, no quiero que nadie vea que tienes este anillo, porque si no sabrán perfectamente de que me lo has cogido, de que se supone que a mí me han enterrado con el anillo, por eso dicen toda la gente, no, este anillo tendría que estar enterrado, tendría que estar enterrado, claro, tendría que haber sido enterrado con el niño, con Holland, entonces no quiere que nadie lo vea, porque es en plan de, dice, si te lo ven, es como que me lo has quitado, me lo has robado, o pueden averiguar de mi existencia, de que tú hablas conmigo, con la personalidad de Holland, que es como que se está ocultando en él, y no quiere que nadie sepa de esa personalidad, de que su hermano habla con él, por eso digo que es muy, 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 muy psicológica, y bueno, y como digo, pues él sigue con, con sus trece, él sigue como hablando con el hermano, aunque la abuela le dijera lo que le dijera, y al final de la película, el tramo final, es buenísimo, el tramo final es buenísimo, porque es mal rollero, o sea, la película en sí no es que sea muy mal rollera, es como, tiene mucho misterio, mucho suspense, qué es lo que llevará en la caja, o sea, por qué esconde la caja, qué es lo que habrá dentro de ese paño azul, por qué tanto misterio con el anillo, por qué nadie ve nunca a Holland, y habla con Holland, solo es con Niles, entonces es como, tiene mucho misterio, pero lo que es el tramo final, el tramo final es muy, muy, muy mal rollero, al final resulta que la hermana, pues tiene ya, da luz, adivina por supuesto, que es que, que da una niña, lo había adivinado Niles, de que era una niña, una niña, entonces resulta que, antes de eso, y otra cosa, lo mismo, que todo tiene un porqué, hablando Niles con, con la madre, la madre dice, ¿cuál era el cuento favorito de Holland? Favorito, es pasado, de Holland, ¿cuál era su cuento favorito? El cuento favorito de Holland, era el cuento de unos duendes, que roban un bebé, y lo cambian por una criatura, deforme, ese era el cuento favorito de Holland, entonces, ¿qué pasa? Que por la noche, el bebé desaparece, y es sustituido por una figura, una figura, pues como de un muñeco así feo, es como en el cuento, o sea, como en el cuento, los duendes cambian al bebé, por una criatura, pues alguien se ha llevado el bebé, y ha puesto, esa figura, entonces toda la gente del pueblo, empieza a buscarlo, con perros y tal, empiezan a, a arrastrarlo todo, se creen que ha sido el jardinero, hay un jardinero por ahí que trabaja, un jardinero italiano, y es como que es un tipo, pues muy solitario, un tipo callado, y antes de eso, una de las mujeres que va allí, que era, es una mujer como que ayuda a limpiar en la casa, y estaba acostando a la niña, y ve al jardinero en la ventana, y es como que, loco, ¿qué haces ahí espiándonos? No sé qué, vete, el hombre estaba como arreglando una cosa, simplemente, lo único que dio la casualidad, de que la pilló, acostando a la, al bebé, a la niña, el caso es que le echan la culpa al jardinero, y encuentran, en donde, el jardinero tiene así como un cuarto, así como un trastero, pues encuentran el trastero, como un barril de vino, de estos pequeños, que anteriormente, y otra cosa también, que en la cual, te tienes que fijar, anteriormente, Niles, ve al jardinero este, como que está borracho, y está rompiendo uno de los barriles, coge, y le rompe lo que es la tapa de encima, y le pone como un paño, y lo ataca una cuerda, y entonces lo ve a él, y dice, ya lo arreglaré, ya lo arreglaré, el tipo iba borracho, perdido, ya lo arreglaré, y deja el barril ahí, bueno, pues en ese mismo barril, encuentran dentro, al bebé muerto, lo ha ahogado, en el vino, que hay dentro del barril, se encuentra metido dentro del vino, ahogado, el bebé solo se ve, como la parte de arriba, como la cabecita, es mal rollera, que mal rollera es esa escena, y no se ve en realidad, no es que se vea nada, pero solamente, cuando coge el barril, ya te estás figurando lo del niño, y le estás diciendo, madre mía que está ahí, madre mía que está ahí, y lo abre, y se ve por encima, como una especie de cabecita, así con pelo, y dice, joder, que mal rollo, por Dios, que mal rollo, y no es una película mal rollera, pero esa parte, esa parte súper mal rollera, cogen al italiano, y se lo llevan, dice, claro, se lo llevan para encerrarlo, y dice, ojalá te cuelguen, que en aquella época, pues seguramente, pues sería pena de muerte, lo colgarían, o a saber lo que pasaría con él, pero al tipo se lo llevan, le dan un parizón, porque el tipo cuando lo enganchan, está todo herido, que se nota que le han pegado, y vámonos con él, y ya se lo llevan, se supone que a la cárcel, pero el pobre carga con las culpas, cuando el hombre no ha sido, perfectamente, se sabe que ha sido, ha sido Holland, que ha sido Niles, es que ha sido el niño, pero la abuela lo sabe, la abuela no es tonta, la abuela ve al niño, como se mete en el granero, y empieza a hablar solo, entonces la abuela, sabe que no ha sido el jardinero, y va detrás de él, y entonces entra, y ve al niño que está hablando, que está diciendo, Holland, ¿dónde has metido a la niña? ¿dónde está la niña? O sea, que sabe perfectamente, de que ha sido Niles, con la personalidad de Holland, la que ha secuestrado, la que ha cogido la niña, y la ha matado, entonces el Niles empieza ya a decirle a la abuela, todo lo que ha hecho Horan, entonces dice, mató a nuestro primo, porque vio el anillo, el primo cuando entró, y le vio el anillo, que dijo, me voy a chivar, ese es el anillo del tío, y tendría que estar enterrado, me voy a chivar, me voy a chivar, entonces, como sabía, que estaba saltando en el granero, en los montones de paja, pues puso escondido, esa horca, mirando hacia arriba, porque sabía que se iba a clavar, y de ahí, a que tuviera esa premonición, o sea, yo no lo veo como un poder mágico, cuando estaba, haciendo el juego, el gran juego, con la abuela, metido en la cabeza de ese pájaro, que vio esa horca, y sintió como el pinchazo, piensas, es una premonición, debido a que tiene un don, pero no, es la premonición, porque él sabe, en realidad, que él ha puesto esa horca, aunque sea la personalidad de Holland, pero ha sido él, en realidad, el que ha puesto esa horca, entonces, es como que, la parte buena, sabe que la parte mala, ha hecho algo malo, entonces, visualiza esa horca, que en realidad, la ha puesto él, y es como que, tiene una premonición, pero ahí no hay ninguna premonición, él sabe perfectamente, o sea, inconscientemente, que su parte mala, ha hecho algo, ha puesto ahí una horca, y en la cual, muere el primo, luego también descubrimos, de que el padre, no murió en un accidente, de que el Holland, ha sido el que lo ha matado, para quedarse con el anillo, o sea, era un niño malo, y caprichoso, o sea, quería el anillo ese, como fuera, y como sabía, que lo iba a heredar él, cuando muriera el padre, pues entonces, hizo como que, que el padre, sufrió un accidente, bajando al granero, pues, te llevaba, iba cargado, con una caja de manzanas, la tapa de la puerta, esa del granero, se la echó encima, le dio en la cabeza, y el hombre cayó por las escaleras, y se mató, se mató al padre, por tener el anillo, o sea, era malo, el niño, era muy malo, ojalá, entonces, todo eso se lo hizo a la abuela, que ha matado a la vecina, con el truco, ese de magia, porque le tenía rabia, porque la vecina, siempre estaba riñéndoles, mató al primo, porque sabía lo del anillo, y se iba a chivar, mató al padre, para quedarse con el anillo, o sea, y claro, y la abuela dice, madre mía, y en realidad, Holland ya no existe, o sea, eres tú, eres tú, que la personalidad de Holland, te está comiendo, y si Holland era así de mal, y ha hecho todo eso, vas a seguir haciendo cosas malas, porque ahora, aparte, has cogido a tu sobrino, y lo has ahogado, en un barril de vino, entonces, esto no se va a acabar ahí, entonces, la abuela es como que ya, se desengaña, y quiere matarlo, entonces entra al granero, con una garrafa de estas de gasolina, y con un, lo impregna todo de gasolina, y lleva también un candelabro de estos, un candil, de estos de fuego, y, también, otra cosa que se explica, anteriormente en la película, porque, Niles va mucho con su abuela, a una iglesia, entonces la abuela le dice, Niles siempre está diciéndole, cuando muramos, yo tengo miedo a la muerte, no sé qué, y dice, mira, yo he dejado de tener miedo a la muerte, porque, sé que cuando muera, va a venir un ángel, entonces le enseña la figura de un ángel, un dibujo, una cristalera, de un ángel, y dice, yo creo que ese es el ángel, que me va a llevar, cuando yo muera, me va a abrazar con sus alas, entonces el niño, Niles, también quiere eso, y le dice a su hermano, le dice a Holland, yo cuando muera, quiero, al igual que la abuela, que me venga ese ángel, y me dé un abrazo, y me lleve con él, y esto también tiene un porqué, ahora, y ahora lo explico, porque resulta, que anteriormente, cuando está en el granero, está Niles buscando a su hermano, está Holland, Holland, entonces Holland le dice, y esto es muy interesante, le dice, ¿quién eres? entonces le dice, soy Niles, claro, como os has sorprendido, como no me conoces, soy Niles, entonces le dice Holland, ¿seguro? ¿ese seguro es en plan, seguro que eres Niles? o ya me estoy imponiendo, o ya no vas a ser Niles, y vas a ser yo, vas a ser Holland, Holland quiere vivir, cuando le dice lo del ángel, Holland dice, yo no quiero pensar en la muerte, yo quiero evitarlo, yo no quiero vivir, estando en realidad muerto, pero esa personalidad de Holland, quiere vivir, sin embargo Niles, no es que quiera morir, pero es en plan, de pues cuando muera, no le tengo miedo a la muerte, porque va a venir un ángel, y me va a abrazar, cuando la abuela, echa la gasolina, y coge el candelabro, se va a tirar a la parte de abajo, del granero, hasta la parte de arriba, y la parte de abajo, parece como un ángel, entonces Niles sonríe, como en plan, el ángel me va a coger, el ángel me va a agarrar, y no le tiene miedo a la muerte, entonces cae la abuela, todo se prende, fuego, se prende fuego el granero, y al día siguiente, pues está todo quemado, y descubrimos, que en realidad, el niño no ha muerto, o sea, ha muerto la abuela, pero el niño no ha muerto, el niño sigue vivo, ¿cómo ha sobrevivido? pues también, todo tiene una explicación, anteriormente también, hemos visto, de que, hay una puerta, ellos querían hacer, el mismo truco de magia, que hizo el mago de la feria, de meterse en una caja, bajar por una trampilla, y salir por una puerta, harían el truco, pondrían, en la parte de arriba, la caja, con un agujero bajo, donde está la trampilla, que da al sótano del granero, a la parte de abajo del granero, y en la parte de abajo, hay una puerta, con la cual saldría al exterior, pero claro, en esa puerta, resulta que el tío pone un candado, y entonces dicen, ahora ya no podemos hacer el truco, porque no podemos salir, por esa puerta, hacia el exterior, que pasa, que en una de las veces, la abuela está buscando a Nair, y dice, ¿qué haces? y se oye, como que está en la parte de abajo del granero, y se oye el sonido de una sierra, rar, 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 y dice, nada, nada, rar, 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 el rar, rar, es cuando vemos el granero quemado, vemos el candado de la puerta, lo vemos roto, o sea, vemos que ha sido cerrado, ese rar, 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 es que estaba cerrando ese candado, cuando la abuela se tira, el niño sale, por la puerta que ya estaba abierta, hace como el truco de magia en realidad, no permanece ahí, sale por esa puerta abierta, porque el candado previamente, ya lo había cerrado, ¿qué es lo que sucede? se ve en una ventana, el niño mirando hacia el exterior, y entonces lo llaman, Nails, Nails, ven a comer, ven a comer, Nails, tal, pero el niño no acude, se queda mirando la ventana, ¿por qué no acude? y esta es mi teoría, yo lo que creo, es que en ese granero, murió la personalidad de Nails, y la que quedó, era la de Holland, Nails, cuando vio a la abuela tirarse, es en plan de, llévame con ella, era la personalidad débil, y le daba igual morir, no le tenía miedo a la muerte, eres un ángel, eres mi abuela, mi abuela es mi ángel, me da igual, llévame contigo, entonces es que en ese momento, la personalidad de Nails se fue, pensaba que iba a morir, y desapareció, y la personalidad fuerte, la de Holland sobrevivió, se quedó en el cuerpo del niño, salió por la puerta, y entonces ahora la personalidad que queda, es la de Holland, la del gemelo malo, esto como digo, es una teoría mía, pero es muy interesante, entonces como veis, es una película muy, muy, muy psicológica, es una película muy interesante, es una película, que tienes que tener paciencia, es una película, como digo, no es, aquí no esperéis, 20.000 sustos, ni esperéis, una carnicería, esta es una película, que se cueza a fuego lento, pero es muy de agradecer, es una película, que tienes que estar centrado, en los detalles, es una película, que tiene mucho misterio, que todos los elementos tienen un motivo de estar ahí, y si eres un poco avispado, vas averiguando el motivo de cada uno de esos elementos que nos están mostrando, y es una película que para mí es una pequeña joyita, la verdad, es bastante desconocida, no es una película muy conocida, está basada en un libro de Tom Trayron, o algo así, creo que era el escritor, y eso, pues no es una película que sea muy conocida, pero para mí sí que es una pequeña joyita, y es una película, la verdad, que digna de ver, y el tramo final, me parece buenísimo, lo que es la tensión que crea, me parece genial, incluso tiene esa escena que ya he dicho que es mal rollera, pero ya aparte, esa escena tiene como un clima como opresivo, el tramo final está muy bien realizado, ese clima opresivo que crea, esa tensión, dónde estará el niño, qué es lo que sucede aquí, el tramo final me encantó, y aparte de que también tiene unas actuaciones flipantes, las actuaciones de los niños son geniales, o sea, los actores son gemelos de verdad, son geniales la de los niños, y la de la abuela también, pero sobre todo la de los niños, y ahí me vuelvo a retotraer, como comenté también con la película de Ghost Land, estas películas que desagradecen las actuaciones, o sea, aparte de que tenga una buena historia, de que esté bien desarrollada, de que esté bien dirigida, de que tenga buenos personajes, se agradecen esas actuaciones tan creíbles, porque en todo momento tú te crees lo que están viviendo los personajes, te crees que uno es malo, te crees que uno es bueno, lo vives lo que sienten ellos, vives el dolor que siente la abuela, vives el dolor que siente el niño, cuando se entera de la pérdida de su hermano, o sea, es una película que tiene unas grandes actuaciones, y como digo, es una película recomendable al 100%, el otro. Bueno, ya termino de hablar, les espero que os haya gustado el vídeo, la semana que viene comentaré alguna otra película, que seáis todos muy felices, y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!